Soy Chema Salcedo y quiero presentarte mi primer monólogo El soundtrack de mi vida Historias musicalizadas en vivo por La Negra ¿Qué debes esperar de este show? Un show que no puedes perderte El recuerdo de lo que fuimos o la profecía de lo que vamos a hacer Un show de colección Una risa, una sonrisa y una brisa ¿No sé qué significa lo último? Pero son hoy Tocaremos canciones de Kiss, Supertramp, Iron Maiden Metallica, Cool Iglesias Y por supuesto The Beatles Y más Que seguramente también le han puesto canciones a tu vida Este 13, 20 y 27 de septiembre En Antica de Barranco Un show para toda la familia No te lo pierdas Entradas en Teleticket de One and One Ahí nos vemos